Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Renault Clio que quiso convertirse en un tanque bueno, como sabemos un colega mío de YouTube tomó un ejemplar clásico del modelo Clio le añadió dos sistemas de tipo oruga y un poco de pintura para convertirlo en un muy simpático mini tanque al cual no le falta ni siquiera la torreta y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, crear tanques o coches oruga a partir de vehículos más o menos tradicionales es una afición que se puso de moda en los tiempos recientes especialmente entre empresas y youtubers como yo por ejemplo con tiempo y ganas de crear algo nuevo y divertido un buen ejemplo es el Bentley Continental GT Ultra Tank que es de origen ruso que se pudo conocer hace ya unos años sin embargo, no todos los tanques tienen por qué ser tan lujosos ni tan enormes bueno, y el mejor ejemplo es la última creación de un ingeniero holandés llamado Master Milo que dejó su trabajo habitual para convertirse en un youtuber o sea, es un colega mío de YouTube a tiempo completo y crear toda clase de coches locos que van desde carritos de golf todo terreno a una buena cantidad de tanques el más reciente este Renault Clio Tank se trata de un mini tanque cuya construcción cuya construcción ha ido documentando el mismísimo Master Milo en una serie de videos ahora mostró su última entrega en la que ya muestra al automóvil completamente operativo lo curioso es que la historia de este modelo Clio de este modelo Renault Clio parte justo desde abajo porque este viejo coche se recuperó de un desguace y a partir de ese entonces comenzó a modificarlo con novedades con el sistema oruga procedente de un tanque que equipa aunque para eso tuvo que modificar antes toda la sección de los ejes y aparte de eso añade otras ruedas a cada lado del vehículo y una barra de acero para mantenerlas alineadas lo que termina de darle un aspecto bastante de un tanque pero faltaba el toque excelencia para convertirlo en un auténtico tanque un auténtico entre comillas y para eso Master Milo instaló también una especie de mini torreta y lo remató con toda una pintura más militar para acompañar su nuevo estilo bueno, el último video que no lo voy a ver sino que yo lo voy a ver a través de mi canal de YouTube muestra el resultado de esta extrema preparación que por lo visto parece funcionar bastante bien incluso fuera del pavimento al menos en un principio porque al menos en un principio ya que al poco tiempo eso quiere decir al poco tiempo se empieza a ver cómo va despidiendo una enorme masa de humo que deja claro que este vehículo está funcionando al 100% para mover su nuevo sistema oruga de hecho, poco después la fiesta se acaba del todo debido a su problema de embriague y con una avería la vida de este Clio tanque parece haber sido bastante corta pero viendo el historial de este YouTuber y creador de bestia de máquina motorizada no cabe duda que pronto sorprenderá con otro coche mucho más llamativo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chau